Mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cuando tú, tú no me matará, se lo hará Ya la falta, ya la falta, se lo hará Ya la falta, ya el sujeto, tí el sol Te has ganado y por eso siempre Mi suena ponerte a la lancha Adiós